Las imágenes son impactantes y han dado la vuelta al mundo. Un padre se aferra a la mano de su hija ante el riesgo de ser arrastrados por la corriente del río Bravo en su intento por cruzar a los Estados Unidos. La situación se repite una y otra vez a lo largo de la frontera sur y cada día siguen apareciendo más inmigrantes muertos en las aguas de ese río. Hoy el mensaje es claro y contundente, no se arriesgue. No se vale, el riesgo no vale la pena. La situación ha obligado a la patrulla fronteriza a aumentar cada vez más los patrullajes de rescate y salvamento como este a lo largo del río Bravo. Tan solo en el sector del Laredo el año pasado murieron 149 personas. En lo que va de enero a la fecha otros 60 inmigrantes han fallecido, la mayoría intentando cruzar nadando por el río famoso por su peligroso caudal y la fuerte corriente. Nunca había visto un aumento del número de casos tan rápido como en este inicio de temporada de verano en los 20 años y medio que tengo de experiencia. Pero en esta frontera el peligro no solo está en el río. La amplia zona desértica con temperaturas en el verano de más de 110 grados y la presencia del crimen organizado hacen una combinación letal para quien se arriesga. No hay que arriesgarse en esta ruta migratoria donde pueden ser objeto de tráfico de personas, donde pueden ser objeto de violencia, donde pueden hasta desaparecer como hemos visto las estadísticas. El perfil de los agentes de la patrulla fronteriza también ha cambiado, pues cada vez más son capacitados para dar primeros auxilios. Aquí más de 120 están preparados para salvar vidas. Hemos rescatado más de 1.600 personas durante este año fiscal, que es muchísima gente, 1.600. Todas en peligro de muerte. Sí, o sea, o están en el río en peligro de ahogarse o allá en el desierto con falta de agua. Ya llamado urgente a no arriesgarse y tampoco arriesgar a sus familias, también viene de las autoridades diplomáticas de los países de origen de los inmigrantes. Las probabilidades de que los detengan son altísimas y las probabilidades de que puedan perder la vida también son muy altas. Entonces el mensaje es que lo piensen dos veces. En Laredo, Texas, Francisco Cobos, Univisión.